¡Pim, pam, pum! Pelotazo. De la noche a la mañana, pelotazo, milagro. ¿Sabes lo que te digo? Que dejes de buscar milagros. No existen los milagros. Esa mentalidad te tiene atrapado en el día a día de venga, venga de un día para otro, ¡pumba! Pelotazo. Pues no, eso no sucede. Saltas de una cosa a otra, piensas que el atajo este de aquí va a ir mejor y que el truco mágico se resolverá, ¿no? Se va a resolver todo, un truco. Pues no, no hay ni atajos ni trucos. No existen. Simplemente los milagros no existen. El éxito no llega en un momento brillante ¡Pam! Ya está. Éxito. Pues no. ¿A través de qué llega? ¡Pum, pum, pum! Persistencia, persistencia, consistencia y trabajo. Si haces cosas ordinarias durante una cantidad de tiempo extraordinario, eso es lo que te separa de que logres o no el éxito. Punto. Ya está. Piénsalo. ¿Cuántas veces has abandonado un proyecto porque no tuviste resultados? Rápidos. Piénsalo. Ahí está la cuestión. Empiezas algo. Pam, 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 pam. Y a la primera, a la segunda o a la quinta, catacrac, como no te sale, esto no funciona. ¡Hala! Me lo dejo. Pues eso es lo que no hacen la gente con resultados y la gente con éxitos. Así que mira a ver si tienes que cambiar el enfoque de tu mente para hacer cosas que sí te den resultado que hasta ahora no has tenido, porque desde luego los milagros no existen. ¿Y sabes qué? Que la respuesta no está en encontrar otra cosa nueva, sino perfeccionar lo que hasta ahora no has hecho. Porque si tú perfeccionas y copias lo que otros con resultados hacen, pregunta. ¿Es posible? ¿Es posible que a ti también te funcione? Pues ya te digo yo que he garantizado que sí. Porque el universo no se va a cebar contra ti para que a todo el mundo le funcione y a ti no. Esa es mi reflexión de ahora, este sábado a mediodía, antes de irme a comer. Y nada, que te sirva para algo. Chao, chao. Y para eso tienes que hacer algunas cosas, como por ejemplo, enfocarte en algo. No te distraigas con el resto de cosas que hay por alrededor, por aquí, por allá. No, no, no. Enfócate en una única cosa. Y hazla bien. Bueno, mejor dicho, hazla excelente. Porque haciéndolo bien, no suele destacar. Hay que hacer las cosas excelente. Y además, lo que hagas, no lo hagas un día o dos días. Métele horas. Métele horas. Métele horas. Porque cualquier profesional en algo le ha metido muchas, muchas, muchas horas. Y la gente de éxito ha hecho mil y mil y mil y una veces algo para que le salga pam, fetén. Así que si tú te comprometes, lo vas a hacer. ¿Pero cuándo? ¿Mañana? No. A corto y medio-largo plazo. Las cosas tienes que hacerlas pensando en el corto y medio-largo plazo. Y te aseguro que los resultados caen. No caen del cielo, sino que llegan porque te lo has currado. ¿Quieres hacer algo grande? Métele caña. ¿Quieres hacer algo grande? ¡Grande, grande! Métele caña y copia lo que funciona.